Y el director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, califica como irresponsable e insensata. La convocatoria a huelga que estaba prevista para este miércoles y que mantiene el Colegio Médico Dominicano, llamó al gremio al diálogo. Mientras tanto, el Colegio Médico mantiene su posición y mantiene el paro. Catherine Sánchez nos tiene detalles. Ahí está. Gracias, buenas noches. Pese al llamado al diálogo que realizó el Servicio Nacional de Salud al Colegio Médico Dominicano, este gremio dice no dará marcha atrás y mantiene el paro para mañana miércoles porque a su juicio el gobierno no ha cumplido con los acuerdos establecidos en el Pacto por la Salud. 24 horas. El diálogo, el Colegio Médico Dominicano siempre ha estado prestado al diálogo. Lo que pasa es que los funcionarios del gobierno decidieron entender que ellos son científicos, que ellos sí piensan, los demás no piensan. La dirección del Servicio Nacional de Salud abre la puerta del diálogo, pero junto a los testigos que firmaron el Pacto por el Sector Salud y los Medios de Comunicación, por entender que el gobierno sí ha cumplido con el acuerdo del aumento de un 25% a los salarios y tilda al gremio de insensatos. El gobierno cumple compromisos acordados con el sector salud. El gobierno dominicano ha cumplido a cabalidad todos los acuerdos alcanzados en el sector médico, incluido el pago de más de 6.900 pensiones con sueldo e incentivos completos. La aplicación del incentivo por antigüedad al personal asistencial de la antigua PSS y DSS y el aumento salarial promedio de 25%. Rodríguez Monegro señala que de un total de 12.312 médicos del Servicio Nacional de Salud en labores asistenciales que el sistema tenía a diciembre del 2016, a 11.416 se les realizó un aumento igual o superior al 25%, pero el Colegio Médico Dominicano señala que el pago no se ha realizado en su totalidad y aún se les ha dado deuda a médicos residentes. Que el 10% en enero se le aplicó a todos los médicos dentro del acuerdo establecido. El problema ha venido con el 15%. Ellas establecen que sí, que el 25% se le ha realizado en ese aumento. Eso no es verdad, que cojan una calculadora y que no sean tan sabios, que no sepan tanto. Ante la posición que hasta el momento fijó el Colegio Médico Dominicano, se espera que este miércoles los galenos paralicen los hospitales del país. Con estas informaciones, regreso al estudio. Muchísimas gracias, Catherine. Que tengas muy buenas noches. Gracias. Gracias.